El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dado a conocer el balance de los operativos realizados ese fin de semana. En ellos se resalta que no se han presentado homicidios desde hace 13 días. Asimismo, reportan la captura de 19 personas por diferentes delitos. Entre los resultados operativos del fin de semana se destacan 19 capturas por diferentes delitos, entre ellos el tráfico de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, incautaciones de casi 1.400 dosis de estupefacientes y la incautación de tres armas de fuego. En la ejecución del Plan 100 contra el microtráfico se desarrollaron 24 diligencias de registro y allanamiento con resultados satisfactorios en todas las diligencias y 77 en total van este año en Barranca Bermeja. En la estrategia del Plan 100 de las autoridades han destacado 24 diligencias en Puerto Huilches, Puerto Berrío y Barranca Bermeja. En lo que va del año se registran 201 allanamientos en el Magdalena Medio. En ella también se expone la captura del Zarco por homicidio y porte ilegal en el barrio Miraflores, igualmente al Búcaro por homicidio en grado de tentativa en terrazas del puerto, ambos casos en la ciudad de Barranca Bermeja. Se logró capturar alias el Zarco por orden judicial por los delitos de homicidio en tentativa y porte ilegal de armas de fuego. En otra actividad de impacto, unidades adscritas a la SIJIN lograron la captura en vía pública de Búcaro, a quien al practicarle una requisa se le traía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con seis proyectiles y tiene vigente ese señor el delito de homicidio en tentativa. Los uniformados reiteran el llamado a la ciudadanía de seguir contribuyendo a denunciar oportunamente a las líneas de la Policía Nacional 123 o Números del Cuadrante.